¿Estuviste con Alfredo Astiz en la cárcel, como se dijo? Sí, sí, sí estuve. Estuve justamente, fue una visita organizada por un diputado, en la cual no tenía ni idea quiénes estaban allí adentro en el penal. No sabíamos a qué unidad iba. Después me enteré, googleando, que era justamente Astiz. ¿Antes de irte enteraste de que era Astiz? No, no, después. ¿Cuando estuviste con él, qué compartiste? Sí. Mira, fuimos justamente al penal, salimos del Palacio de la Cámara de Diputados, en una visita netamente institucional, oficial, porque se me dieron las garantías para que así sea, y siendo parte de la Comisión de Seguridad Interior, ¿cómo no iba a aceptar la invitación de un diputado que nos había invitado a todos los diputados de la Libertad de Avance en un grupo del bloque? Nos dijo que iba a hacer una visita humanitaria al penal de Seiza. A mí, en lo personal, me insistió mucho este diputado que fuera toda esa semana. Inclusive cambié el pasaje del día jueves en la mañana para poder asistir, y efectivamente fuimos en una combi de la Cámara de Diputados hasta el penal de Seiza. Allí nos recibieron justamente los directivos, en ese momento no sabía que justamente los internos eran los represores, genocidas de esa época. Lo que sí sé es que justamente cuando estábamos llegando al penal, el diputado Beltrán Benedic sacó una lista con nombres y empieza a decir, ustedes pueden hablar con tal, con tal, con tal, con tal. Yo quería salir corriendo. ¿Qué nombres escuchaste? Mira, varios. No te puedo decir porque no los conozco, no sé quiénes sos. ¿Y si no los conoces, por qué querías salir corriendo? Porque no entendía nada. Yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? No entendía. Lo que sí, cuando llegamos al penal, que nos hacen una recorrida por los pasillos, justamente del pabellón en donde están ellos, yo vi Gerontes. A mí me dijeron, en ese momento, que estaban presos políticos, que no podían, con las condiciones de vida que tenían y la edad que tenían, no podían seguir en el penal. ¿Estuviste con Astiz puntualmente? Exactamente. ¿Y qué te dijo Alfredo Astiz? Después de la visita, me gustaría contarlo todo bien ordenado, pero después de la visita, después de terminar de hablar, ellos de hablar con nosotros como comitiva de diputados, se me acercó y me dijo, yo sabía que ibas a venir. Yo me asusté en ese momento y tenía miedo. Después, empecé justamente a recabar, a buscar quién era la persona que me lo había dicho, le pregunté el apellido, no me lo acordaba en ese momento en la combi, después lo googleé y cuando empecé a leer que era Astiz, no lo podía creer. Me sentí estafada, me sentí engañada y defraudada, porque aparentemente sabían que nosotros, ellos sabían que nosotros íbamos a estar allí. ¿Qué le dijiste al diputado que te llevó? Nada. ¿Por qué? Porque entre la ansiedad, la angustia, que no sabía si salir a hablar, si no hablar, qué decir, qué no decir, fueron pasando los días. Sí, lo que nos dijo es que justamente esta visita, era una visita que previamente él había hablado con la presidencia de la Cámara. ¿Con Martín Nenem? Exactamente. ¿Y vos confiás en esa versión? ¿Martín Nenem sabía que ustedes iban a ir a visitar a represores? Yo creo que Martín Nenem sabía lo mismo que a nosotros nos dijeron en su momento, que era una visita humanitaria al penal de Ceiza para conocer las condiciones edilicias del lugar. ¿Qué pensás de lo que hizo esa gente? Vamos al caso de Astiz puntualmente, ¿crees que Astiz torturó y mató personas? Mira, eso está juzgado, yo no nací. Sí, pero si eso está juzgado, es evidente que hubo pruebas y que hubo alguien que lo denunció. El diputado que armó la jugada, evidentemente, es una persona que reivindica esos crímenes, o por lo menos no los entiende como tales, y que se entiende, está tratando de generar algo a nivel legislativo para morigerarles esas penas o mejorarles sus condiciones. ¿Es así? Mira, yo sí, sí tengo entendido que estaban haciendo algún proyecto él con algunos asesores, no sé si hubo algunos diputados más involucrados, no sé si la visita la organizó solamente él o con otros diputados, no lo sé, lo que sí sé es que estaban justamente llevando adelante esta bandera para, no sé si indultarlos, pero por lo menos la prisión domiciliaria. Se dijo que vos tal vez tenías una visión pro dictadura o pro crímenes de la dictadura, tal vez porque tu padre fue militar y tu padre convirtió en Malvinas. ¿Qué le respondes a esa gente? Jamás, jamás, porque tampoco puedo apoyar a un gobierno, en ninguna manera, primero, como cristiana evangélica, voy a apoyar cualquier acto de violencia. Eso no está en mis valores ni en mis principios. Y además, porque fue un gobierno que a los mismos héroes de Malvinas, cuando terminó la guerra, los ocultaron. Mi papá llegó desde el Norland como prisionero de guerra hasta Punta del Este y de ahí vino por la noche, cruzaron a Argentina, los mantuvieron escondidos. Y después toda la posguerra que nosotros sufrimos también es debido a ese gobierno dictatorial y genocida. Hay una denuncia que referían hace poco de que tu papá supuestamente había maltratado personas durante la guerra de Malvinas. Hay una denuncia concretamente en un juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego, entiendo que la causa es 1777 del 2007, y que habla de que les habría sacado comida a algunos conscriptos, a algunos soldados concretamente, y que entre ellos se da a entender, habría estado alguien que murió finalmente de hambre, Sí, sabía de esa causa, una causa que proscribió, inclusive los mismos soldados salieron a decir, hace poco sacaron videos a favor de papá, quien papá nunca había cometido este tipo de actitudes. ¿Alguna vez lo hablaste con él? Con papá, sí, 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 sí. De hecho nos comunicamos con los distintos soldados que estuvieron con papá en el pie de trinchera, muchos de ellos también los había mandado a enfermería. ¿Qué se decía en tu casa de la época de la dictadura militar? No, no se hablaba. ¿Jamás habló? No se hablaba. No, 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 no. Es más, mi padre y mi madre, y sobre todo mi madre, te puede contar en primera persona todo lo que sufrió con los generalatos, que son los mismos que apoyaban justamente este tipo de gobiernos dictatoriales. Si va al Congreso, ¿vos qué vas a hacer? No, esto ya está juzgado, evidentemente. Primero que no fue nunca promesa de campaña, ni de Javier, ni mío, y lo que ya está juzgado, ya está juzgado. Yo vengo acá a trabajar hacia adelante, hacia el futuro. Lo que pasó ya está juzgado y tampoco tenemos que burlarnos de la justicia. Ya está esto, ya pasó. En un momento, y te digo por qué para mí esto ya estaba justamente prelimitado, que estaba justamente, lo sabían ellos de antemano, porque dice uno de los internos, bueno, acá nosotros les preparamos un proyecto, tomen, y pasa un sobre de madera, uno de los diputados, el diputado de Entre Ríos, agarra y lo toma, en frente de nuestras narices. Todo esto, aparentemente, ellos ya tenían... ¿Pero viste ese proyecto? No, no sé qué es. ¿No viste el proyecto? No, no lo viste. ¿No pediste verlo? No, no, no. A mí me llama la atención tu actitud, Lourdes, frente a todo lo que pasó. Es decir, vos fuiste supuestamente engañada, te diste cuenta de que estabas frente a criminales, el propio Astiz te dice yo sabía que ibas a venir, y después vos no hiciste absolutamente nada. Mirá, la angustia, el miedo, ¿cómo querés que actúe? Que salga a hablar por los medios, hay muchas cosas que uno tiene que analizar, que pensar en frío, y que también me pongo a disposición de todos los diputados, de todos los presidentes de bloques, de los bloques opositores, para que también sepan lo que pasó. Hay una versión de que vos misma vas a pedir que te investiguen. Sí, 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 sí. ¿Cómo es eso? Se piensa evaluar justamente el 7 de agosto, cuando sea la sesión, que se vote a favor de la creación de una comisión evaluadora de conducta, justamente para investigar a los diputados que fuimos a esta visita, y yo pido que yo voy a votar para que se me investigue. Hablemos un poco de tu situación. Te vienen pegando hace rato, ¿por qué crees que es? Quizás porque no hablo, porque no doy notas en los medios, pero tengo otras actividades. Por ahí me comunico de otra manera. Pero se pueden puntualizar varios puntos en los cuales vos has tenido entredicho con otros dirigentes e inclusive con la prensa. Hay una imagen en la que, por ejemplo, se te ve en un acto del peronismo. No sé si la tenemos. ¿Fuiste parte del peronismo en los últimos dos o tres años? Fui a entregar un currículum a Guillermo Carmona en el 2022 cuando trabajaba en la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Ahí conocí justamente la legislatura cuando estaba acompañándolos. ¿Esa sos vos? Sí, 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 sí. Y son todos dirigentes peronistas, pero parece un acto más que una entrega de currículum. No, yo llevé un currículum, me tuve que comer el acto, que es distinto. Pero era por la posibilidad de que si estaba trabajando en Malvinas y estaba justamente el secretario de Malvinas en ese entonces, tenía la posibilidad de decir, bueno, puedo ir a dejarle un currículum, no estoy trabajando con los veteranos de guerra. ¿Por qué vos que sos diputada tenés la prerrogativa de poner y sacar gente en el PAMI? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, mirá, no es cosa de poner y sacar. Hay cosas que se tienen que cumplir, nada más. Y que si no se cumple con los objetivos planeados desde el Ejecutivo, yo no es que voy y saco gente. Vos pusiste a los dos directores que ha habido del PAMI y a uno de ellos lo sacaste a tu arbitrio o al de tu familia, o no, o me equivoco. No, esa es una decisión del Ejecutivo y uno puede proponer. Si la persona no está cumpliendo con los objetivos que está planeando y planteando el Ejecutivo... Te referís a solo a vacas. Es el que estuvo anterior de... ¿Y qué no cumplió solo a vacas? Hubo cosas que generaron ruido en el Ejecutivo, nada más. Pero vos hablas de objetivos concretos. Concretamente, ¿qué no cumplió solo a vacas? Hubo algunos... A ver... No cumplió con tener en cuenta el decreto de Javier, el 84-23. No sé qué dice. Justamente acerca del tema de los despidos, etcétera, etcétera. Que esto lo fuimos, de alguna manera, hablando con distintos referentes dentro de la organización de PAM y del organismo también para cuidar a los empleados. Pero no sentís que había una irregularidad en que una diputada tenga... Y ojo, no me quiero encarnizar con vos porque esto lo hace toda la política. Pero en este caso te tengo a vos enfrente mío. Vos sos una diputada, sos miembro del Poder Legislativo y no deberías tener por qué tomar decisiones concluyentes en el Ejecutivo o en su red, en este caso el PAM. Si tomo decisiones, soy una legisladora como cualquier otra, una diputada nacional que solamente sugiera un currículum, nada más. El Ejecutivo tomará las decisiones o no. Se han filtrado supuestos materiales. Hay un audio que yo quiero que escuches para que vos me digas si es real o no, en los cuales tu familia tendría presencia en decisiones públicas. Aunque sea un ratito, lo escuchamos si se puede. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Sí, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Tomás. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Tomás, ¿vos? Te dijo que no nombrarás a nadie hasta el 25 de mayo. No me dijo eso a mí, Tomás. Nunca me dijo eso a mí. El domingo decimos. El domingo, te lo dijimos. No, Tomás, no, Tomás. No está funcionando el PAM porque mentiste a mí también. que ibas a poner al veterano en mi vida y no lo pusiste. ¿Por qué pusiste al contador, hermano? Porque lo tengo que poner. Lo tengo que poner. Bueno, está bien. Usted dice que... Bueno, hermano, escuchame una cosa. Yo te pido, te pido que al contador mañana lo despidas. Que lo despidas. Yo no lo puedo despedir, Tomás. Esto se despide de nivel central. Que se va a tener que ir. Que lo despidan de nivel central. No tengo problema. Otra cosa. Decime. Otra cosa. Esto que se filtra y que ponen medios de comunicación y que supuestamente son Tomás Arrieta, tu papá, y el exdirector de PAM y Solabacas, ¿es real? Mirá, no te voy a decir que no. Es mi papá. Realmente, ellos tenían una muy buena relación. Una muy buena relación. Es obvio, no parece una buena relación. No, no. Tenían una muy buena relación y lo pueden dar fe. Pero de todos modos, más allá de eso, ¿por qué el padre de una diputada tiene que incidir y pedir sacar, meter, renunciar, hacer renunciar al escribano? ¿Qué tiene que ver? Mirá, a ver. Había una buena relación y nada más. No es que está incidiendo ni nada por el estilo. Ahora lo que sí... Está incidiendo. Le está pidiendo su renuncia. No, no, no está incidiendo. El audio le pide su renuncia, Lourdes. A ver, y voy a mirar la cámara y te voy a mirar a vos. Acá hubo una muy buena relación con Carlos Zoloa, que él se abusó de esa relación. Se abusó, se abusó de la honorabilidad de mis padres, de mí, de mi familia, de mi hermano, del equipo, para salir a decir todos y para mandar a decir todas estas cosas. Y por otro lado, él hizo algunos cambios, unos movimientos que no estaban justamente acordados desde el Ejecutivo. Entonces, a la que quien pasa el currículum y quien lo recomienda soy yo, y la que recibe justamente un comentario, che, está pasando esto en PAMI, soy yo. Está bien, pero vos no ves irregular que tu familia, incluso no sé si la otra voz que se escucha es la de tu madre, no ves irregular que tu familia se meta en estos asuntos públicos. Mirá, no están metidos. No están metidos. Fue una conversación. Le están dando una orden a un funcionario. No, no es una orden. Es una conversación que tuvieron... Cuando dice renuncia, es una orden. Renuncia. Mirá, pero si mi papá no tiene nada que ver. Él era un funcionario público que podía tomar sus propias decisiones. Uno le puede decir, hace esto, hace lo otro, pero no tiene nada que ver. Y me parece raro pensar y poner en tela de juicio justamente a un señor, un héroe de Malvinas aparte, y decirle, no, che, pero está incidiendo. No está incidiendo. Él tenía que tomar las decisiones correspondientes. Él se tenía que hacer cargo, punto. Estoy hablando de Zoloa. Mirá, me voy a correr un poquito. Objetivamente, ya desde el momento en que lo llama, está incidiendo. Pero además le da una orden. Pero bueno, no demos vuelta sobre lo mismo, porque evidentemente no nos vamos a poner la acuerdo. ¿Cómo lo va a incidir si no tiene nada que ver? Si no es funcionario público, si no está metido en la gestión y nada por el estilo. Le está dando una orden el padre de una diputada, pero bueno. No, 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 no. A ver, no le está, a ver, es una conversación, vos tomalo como una orden. Él no puede tomar como se le dé la gana, pero él, el que tenía que responder en ese momento, era él. A mí me parece irregular. ¿Hay un acuerdo con UPCN? ¿Hay algún tipo de definición de que ustedes les van a dar algo para que ellos aporten otra cosa? Por ejemplo, afiliaciones. No, a ver, hay un trato cordial como cualquier sindicato. Eso es todo lo que hay. ¿Por qué salieron los últimos dos que supuestamente son demarchistas? El titular del organismo PAMI de Guaymallén y el titular de las Heras, que fueron reemplazados. Mirá, se tomó una decisión apresurada también. ¿De parte de solo Abacas? No, precisamente. ¿De parte de quién? ¿De Demarchi? Eso fue una decisión que tomó el Ejecutivo y, bueno, en algunos sectores se decidió que los nombramientos tenían que ser después de mayo, de junio. Hablaste de periodismo ensobrado. ¿Qué periodistas están ensobrados en Mendoza? No puedo decirte. Es una opinión nada más. Bien. ¿Tenés una mirada negativa contra el periodismo de la provincia, concretamente? Mira. Asia, mejor dicho. No es negativa, es crítica. Creo que los titulares, inclusive, tienen mucho amarillismo. Eso de ponerme, por ejemplo, cuidadora de asesinos es fuerte. Es un dato de objetivo de la realidad. No, no es objetivo. Yo no estoy cuidando a ningún asesino. No, no, eso no es objetivo. Eso es subjetivo, que es distinto. Entonces, esas son las... No, 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 pará. Bueno. Porque vos me decís, vos fuiste a una visita. Entonces, una visita que te conté cómo es. Humanitaria. Supuestamente que era humanitaria. Exactamente. No sabía. Me sentí engañada, me sentí estafada, me sentí defraudada. ¿Por quién lo organizó? Porque a mí me dio las garantías oficiales, institucionales, de que esto estaba aprobado. ¿Vas a accionar contra él? Mira, la mejor defensa y acción que tengo es pedir que se me investigue. ¿En algún momento te financió o tuvo algún vínculo la iglesia evangélica con tu carrera política? No, jamás. Nunca recibí un peso de nadie. ¿Te han pedido que pongas a alguien? No, tampoco. ¿Cuáles son las cualidades de Litvinchuk, que además nos acompaña hoy, para estar al frente del PAMI, según vos? Porque vos lo pusiste, ¿no? Yo pasé el currículum nuevamente. No puedo incidir en el Ejecutivo. Yo paso un currículum... Bueno, esa es tu percepción. Por supuesto, por supuesto. Pero soy una legisladora, obvio. No, tengo derecho a dudar. Tengo derecho a dudar. Yo creo que vos los pones. Y también en este caso los sacaste. Pero bueno... Pero eso es lo que vos creés. Yo soy una legisladora... Por eso lo dudo. ...que justamente pasa un currículum de parte del equipo de la Libertad Avanza. David es un abogado, prestigioso abogado en Buenos Aires, que hace siete años que está acá. Es un abogado federal que tiene cierto manejo de la política. ¿Por qué hay un ánima adversión hacia Victoria Villarruel hoy en la cúpula del Ejecutivo? Mirá, desconozco si lo hay. Hay que respetar la institucionalidad. Hay que respetar que hay un presidente y tenemos una vicepresidente. Ya lo demás no te podría decir. ¿Qué opinas vos personalmente de ella y del rol como lo está ejecutando? Mira, como presidente del cuerpo de senadores, creo que no estoy al tanto de las actividades del senador. Como vicepresidenta del país. Y como vicepresidente creo que está cumpliendo un rol legislativo en este momento, después ejecutivo. No te podría decir sobre ella específicamente. ¿Estás firme en el bloque de la Libertad Avanza o lo que pasó te podría hacer salir? Hay versiones de que estás pensando una posible salida de ese bloque. No, estoy en el bloque de la Libertad Avanza. No lo estás pensando. No, no, no. Estoy justamente en el bloque. Y por eso, y porque respeto la institucionalidad, y porque respeto a mis pares, y porque respeto al presidente, y los que a mí me abrieron las puertas, es que estoy acá contando qué es lo que pasó. En varios puntos de esta entrevista vi que se te humedecían los ojos. Prácticamente me parecía que te afectaba mucho la situación. ¿Podés hacer un balance de todo lo que te está pasando, de lo que han sido estos 7 u 8 meses para vos? ¿De si crees que has cometido errores? ¿De por qué parece que todo el tiempo estás en la picota y se te está pegando tanto? ¿Y si no crees que has tomado decisiones injustas y hasta un poco de casta, por decirlo así? Mira, no vengo de la política. Vengo de un barrio sencillo, en la cual yo iba como precandidata concejal y termino como diputada nacional. Imaginate que entré en esto a jugar prácticamente en un nivel de funcionario público importante. Ha sido muy difícil adaptarme y claro que en esa adaptación he cometido errores. Como por ejemplo, esta visita al penal que si me hubieran dicho de antemano quienes iban, yo no iba. Y quiero además pedir perdón por esos errores. Y le quiero pedir perdón al pueblo mendocino y al pueblo argentino justamente por ver si he generado malestar ante esto. ¿Ese es tu único error? No, he tenido, he tenido más. ¿Qué más? Mira, dentro de la política estás constantemente peleando muchas veces con gente de adentro o gente que se te acerca. Y creo que el error más grande que puedo reconocer es que le he dado la confianza a personas que después me traicionaron. ¿Quién metió a los muertos entre los afiliados de la Libertad de Avanza Mendoza? No podría decirte. ¿Había muertos en esas planillas? Sí, 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 sí. ¿Cuántos? 76. ¿76 muertos? Exactamente. Exactamente. ¿Y no sabes quién los metió? Eso fue una de las cosas que justamente como inexperiencia y aceptar y creer... Pero no está la firma de tu hermano en esas planillas y no saben quién los metió. Exactamente. ¿No saben? Mira, no te podría decir porque nosotros recibimos de todos lados. Lourdes, cerrá la nota como vos quieras. Mira, vine justamente a hablar acerca de lo que pasó en el penal. Creo que está más que aclarado. Creo que se me ha castigado mucho por ser joven, por ser inexperta en la política. Pero si algo tengo en convicción, son mis valores y mi fe. Y tratar de remendar todos los errores que pueda cometer, sí. Pero tratar también de proyectar de aquí adelante. Soy joven, tengo sueños como todos. Estoy y tomé la decisión de estar en un lugar donde todos te señalan. Y hablan de uno, hablan, por ejemplo, hablan de mí, se llena la boca hablando. Y es difícil, es muy difícil cuando no venís de esto, tener que hacerte el cuero duro. Tener que recibir agravios, tener que recibir muchas veces amenazas, extorsiones. Tener que recibir o vivir experiencias ingratas. Gente que se te ha acercado y que después, por no darle tal o cual cosa, se enojan, te salen a escrachar, hablan mal de vos. Es muy difícil estar en este lugar. Pero convencida de que dentro de poco podemos construir algo mejor de la mano de la libertad avanza.